De 1 a 10, ¿qué posibilidades crees que Martino se va a quedar? No te puedo dar un número porque esto pasa por una cuestión de respeto a un compromiso asumido. Si vos me preguntás qué ganas tengo de que se quede de 10, si vos me preguntás qué ganas tiene la gente de New York que se quede... De 10. Si se va a estar feliz igual porque cumplió... Yo creo que él tiene que evaluar esto porque obviamente que a partir del momento en que nosotros consideremos que hay que sentarse a hablar con él... ¿Un título crees que lo va a condicionar? Y que él entienda que tiene que sentarse con nosotros o con quien esté en la comisión directiva de New York. Yo creo que nadie, nadie, hoy en su sano juicio podría no hacer el intento desesperado para que el tanto se quede. Bueno, el tema de la bengala del otro día de New York, lo que hay que meterse en la cabeza, y esto pasa por pedirle al hincha de New York, acá o afuera, que cuide esto porque hay por ahí en el mundillo un rumor que te dice que si el árbitro vuelve a suspender el partido, porque New York creo que ocurrió dos veces... Si suspende el partido es pérdida de puntos. Si suspende el partido no lo reinicia porque hasta ahora... Y no reinicia un partido es pérdida de puntos. Y no reinicia el partido. Bueno, esto... Es así, no reinicia un partido. Pero no por el campeonato, no por nada. No podemos perder los puntos porque nosotros estamos jugando mucho. Pero queda tranquilo. ¿Vos te crees que Racing y Bélez no hacen fuerza para que te ocurra? Pero no tengo duda, no tengo duda. Por eso creo que es la responsabilidad nuestra. Yo te dije que no te duermas. Porque Lionel Messi le pidió a Julio Humberto Grandona jugar un partido de eliminatoria o de final, o de amistoso en Rosario. Pues sabes que a vos también te cuentan todo. ¿Qué me va a preguntar? A ver. Que no te duermas. Ah, no, no. Pensé que me iba a preguntar si había estado hablando con Messi. Yo sé todo. Y entonces no me digas no me duermas. No, no. Te pido que no te duermas. Pero no me pidas. Porque quieres jugar en Rosario, Lionel Messi. Pero están haciendo el nieto. ¿Qué hago? Bueno, no sé. Pero... Pero vos habés estado... No te estás durmiendo. No, quedate tranquilo. Bueno. Vos sabés de ese pedido. De Lionel, no de Jorge Messi. De Lionel Messi a Grandona. Quiero jugar en mi ciudad. Si todo el mundo quiere jugar acá. ¿Cuáles fueron tus errores como presidente? No me diga ninguno. No, no. Si no, te lo muero. No, no. Hay una... Mirá. Hay una lista impresionante. Primero, creo que tuvimos muy poco tiempo para escuchar a la gente. Segundo, pese a que yo insista en que Neubel no es un club de fútbol como vos lo caratulás, así, terminal, creo que el resultado de los partidos... Andate al decencio y a ver si no es un club de fútbol. No, no. ¿Qué me venía a decir? El resultado de los partidos es lo que te condiciona. Pues claro. Y nosotros... Si vos perdías partido y te insultaban en el playón. No, pero no, pero... A ver si te importaba si salía primero el coque. Pero la situación a la que llegamos hoy, la situación a la que llegamos hoy, con el tema de los promedios y demás, es lo que te muestra que no te podés dormir medio segundo, que no te podés equivocar. Y te puede ocurrir, lamentablemente lo tenés que prevenir también, que te puedan ocurrir cosas... En fútbol se equivocaron, ¿eh? En fútbol nos equivocamos, pero vos fijate lo que vos decías recién del paraguayo de Aquino, que hoy está jugando en Belgrano. Yo voy a decir, lo único que le falta a este chico es hacer dos, tres goles y pasa a ser... Salvan la guita que pusieron, por lo menos. Y bueno, por eso te digo... Pero a ver... ¿A Orzán lo compran? Y hay que hacer... ¿30 de Luca Verde lo tenés que comprar vos? Hay que hacer... Me mandaste a la FIFA. No importa, pero 30.000 dólares para un jugador que jugó el otro día y demostró que tiene capacidad, que en seis meses más con un nivel... Viene el argentino B. No, no, pero eso es bárbaro. Pero aparte lo que fue la apuesta. Se lo recomendó el Totocapitano eso, ¿no? Claro, lo que fue la apuesta, porque... Uno lo... Creo que lo... Yo lo conocí viéndolo cuando le hacía dos goles a Arsenal en la Copa Argentina. Porque cuando dijeron Orzán y vos decís, ¿para qué? Y bueno, valió la pena. Si yo te doy un papel en blanco y te dicen, ya ahora firmo salvarme el descenso... Por el campeonato, ¿qué decís? Como dice el Tata. Primero quiero salvarme el descenso. Sí, firmo. Sí, sí. Salvarte el descenso. Sin duda. Hace falta vender un jugador. Esto es indudable. La única manera que tenemos de estar tranquilos... En diciembre deben vender uno. Sí, sí. Uno o dos. Si no se van a complicar. Uno o dos. Y solo fútbol como... Y solo fútbol como...